Gracias. Muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan esta mañana de viernes. A nombre de la Dirección Visital 28 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, su casa, les doy la más cordial bienvenida a la mesa de diálogo Los Retos del Modelo Democrático. Mi nombre es Leopoldo Madrigal Rodríguez, soy su coordinador de Educación Cívica, Organización Electoral y Participación Ciudadana en esta dirección distrital. Para quienes nos acompañan a través de Teams podrán participar a través del chat que se encuentra ubicado en la parte superior de la misma barra de la plataforma. Así, para quienes nos acompañan a través de YouTube en la Transmisión Mundial podrán hacer comentarios y preguntas a través de la caja de comentarios de la misma aplicación y plataforma. Sin más, desearía la palabra a quien va a coordinar esta importante actividad, esta importante mesa de diálogo, la licenciada Rocío Bernabé García, a quien tendré el gusto de presentarla. La licenciada Rocío Bernabé García es licenciada en Economía por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el año 2003 fue premiada con la medalla Gustavo Vázprada por su destacada presentación de Servicio Social. Cuenta con el diplomado en Derecho Electoral impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como el diplomado en Econometría Aplicada impartido por el Instituto Politécnico Nacional. Durante diez años, la licenciada Bernabé participó activamente en el Área de Investigación Económica del Banco de México, la institución autónoma responsable de la política monetaria del Estado mexicano. Asimismo, en esa misma institución colaboró en la elaboración de contenidos para las publicaciones informativas sobre los indicadores económicos del país, en tanto herramientas indispensables para el diseño y ejecución de las políticas públicas de los sectores monetario y económico. Por lo que hace a su notoria participación en el ámbito electoral, la licenciada Bernabé se desempeñó como jefa de seguimiento y análisis en la Junta Distrital Ejecutiva XIX del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, y más adelante ocupó la Jefatura de Departamento de Coordinación y Seguimiento de Órganos Desconcentrados en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del mismo INE. Desde el mes de enero del año 2021 y hasta la fecha, ha tenido la responsabilidad de ser la titular de la Dirección Distrital XXVIII del Instituto Electoral de la Ciudad de México, el organismo público local electoral de la capital de nuestro país y uno de los más importantes del sistema electoral mexicano. Adelante, licenciada Bernabé, le cedo la voz y la imagen. Muchas gracias, maestro Leopoldo. Pues, buenos días a todas y a todos. A nombre del equipo de la Dirección Distrital XXVIII, les doy la más cordial bienvenida a esta mesa de diálogo, los retos del modelo democrático. Comenzaré agradeciendo la asistencia y la participación de nuestra y nuestros panelistas de lujo, debo agregar, la maestra Erika Estrada Ruiz, consejera de nuestro Instituto Electoral de la Ciudad de México, del doctor Javier Santiago Castillo, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana y del doctor Daniel Soto Muñoz, académico de la Universidad Adolfo Ibañez en Chile. Recordemos que en 2007, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas estableció el 15 de septiembre como el Día Internacional de la Democracia para alentar a los gobiernos a fortalecer sus programas nacionales dedicados a promover y a consolidar la democracia. Y consideramos que es una fecha importante para reflexionar respecto al Estado que guarda la calidad democrática en nuestra región, nuestro país y nuestra ciudad. Recordemos que la democracia va más allá de la perspectiva electoral. Es un sistema que promueve y permite el respeto de los derechos y las libertades de las personas. Es la creación de oportunidades iguales para todos, la vigencia del Estado de Derecho, la formación de valores, de igualdad, de tolerancia y de respeto. Es así que se lleva a cabo esta mesa de diálogo donde abordaremos tres temas muy importantes y muy significativos. En el primer tema, resaltamos al subcontinente latinoamericano desde los procesos de independencia de inicios del siglo XIX, mismos que ha sido el espejo social, político y cultural en el cual nos hemos reflejado y en muchos sentidos... Necesito, Rocío, ya no se le escucha el micrófono. Disculpen, por ahí tuve un problema de conexión. Les comentaba que... Ya, ya se escucha. En el primer tema, resaltamos al subcontinente latinoamericano desde los procesos de independencia del siglo XIX, mismo que ha sido el espejo social, político y cultural en el cual nos hemos reflejado y en mucho sentido nos hemos referenciado. Es tiempo de echar un vistazo en el espejo a través del reflejo de la realidad de un país, de una importancia que tiene Chile. Para ello, el doctor Soto nos hablará de este tema. En un segundo lugar, pues, un aspecto que hemos intentado no perder de vista es, sin duda, el proceso de cambio institucional gradual que viene dándose en razón de sucesivas reformas constitucionales aquí en México y que, sin duda alguna, pues, consolidaron nuestras instituciones y los procedimientos electorales. Nuestro invitado, el doctor Javier Santiago, nos hablará justo de estos cambios tan importantes y tan necesarios en el Estado mexicano. Y, finalmente, en el tercer tema, escucharemos la voz del Instituto Electoral de la Ciudad de México, representada por la maestra Erika Estrada. Veremos la evolución del último cuarto del ciclo de la capital del país en su faceta electoral y, por ende, política en el sistema electoral mexicano. Al terminar las tres ponencias, pasaremos a una ronda de preguntas y respuestas, por lo que, así como lo mencionó el maestro Leopoldo, les pido a nuestros asistentes se sientan en la libertad de plantear en el chat de la plataforma Microsoft Teams o en el canal de YouTube sus participaciones. Bueno, pues, la desigualdad y los modelos económicos frágiles son algunas de las características de los países latinoamericanos. La importancia de la democracia es que se refleje en un sistema de gobierno útil para garantizar una buena vida a la ciudadanía y una cultura de participación, una existencia y un buen funcionamiento del Estado que nos reduzca a las elecciones. Que no solamente se reduzca a las elecciones, sino que también se refleje en cambios verdaderos, caminos de paz, de certeza, de legalidad y de transparencia. Comenzaremos con nuestro primer panelista, el doctor Daniel Soto Muñoz. Él es coronel retirado de carabineros, doctorante en procesos e instituciones políticas en la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibañez, Chile, mágister en ciencias militares por la Academia de Guerra del Ejército de Chile y licenciado en Derecho por la Universidad Central de Chile. Cuenta con el certificado en prevención de genocidio por la Stacten University of New Jersey, Estados Unidos. Participó en el curso Rafael Lanken sobre prevención de genocidio impartido por la Red Latinoamericana de Prevención del Genocidio dictado en Auschwitz, Polonia, 2013 y Santiago de Chile, 2015. Cuenta con un diplomado de postítulo sobre derechos humanos y mujeres, teoría y práctica por la Universidad de Chile, columnista para medios de discusión jurídica y política sudamericanos, tales como LWYR, Diario Constitucional e Interferencia. Se ha desempeñado como consultor en derechos humanos y seguridad para organismos internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos, el Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. También fue uno de los organizadores del Departamento de Derechos Humanos de Carabineros y trabajó junto al Comité Internacional de la Cruz Roja en el proceso de integración de los derechos humanos dentro de la policía uniformada. Se ha relacionado con importantes entidades educativas para el desarrollo de actividades sobre prevención de tortura en el ámbito policial, dentro de las cuales se incluyen y a nivel nacional el Museo Histórico de Carabineros de Chile, el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos y del Museo Interactivo Judío. Cuenta con una experiencia en litigación ante el sistema interamericano y ha colaborado en la elaboración de informes periódicos por los órganos de los tratados del Sistema Universal de Naciones Unidas. Ha publicado seis libros, entre los cuales se encuentra La teoría y práctica sobre el empleo de la fuerza bajo los estándares internacionales, así como diversos artículos tanto en Chile como en México. Pues, doctor, le dejo el micrófono, por favor. Adelante. Muchísimas gracias, Rocío. En primer término quiero agradecer la invitación que me extendió el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Agradecer especialmente a Leopoldo Madrigal, Erika Estrada, Rocío Bernabé y a mi amigo Joel Bravo, compañero de doctorado, quien hizo estas coordinaciones. La presentación que les voy a proponer, es una propuesta, si me muestras la siguiente lámina, por favor, se enmarca dentro del proyecto de investigación doctoral que estoy desarrollando y consiste básicamente en vincular aspectos relacionados con los derechos humanos, como derechos políticos, que se traducen en representación democrática y las imágenes que han generado las revueltas sociales en el último tiempo y cómo podemos, a partir de esas imágenes, ver que existe un cuestionamiento a la representación democrática. Entonces, primero les voy a mostrar cuál es la propuesta. Vamos a ver cuál sería la calidad democrática en la región a partir del prisma de los derechos humanos. Un examen somero de las protestas latinoamericanas del año 2019 para contextualizar lo que se llamó en Chile el estallido social y cómo ese estallido social, que termina finalmente, que comienza en octubre del 2019 y que termina a mediados de noviembre del mismo año, concluye con un compromiso democrático de generar una nueva constitución que se votó recientemente el proyecto en septiembre y el proyecto fue rechazado. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo vinculamos los temas políticos con los temas visuales y qué nos dicen esos temas visuales respecto de esta retórica visual respecto de la calidad democrática. Entonces, la propuesta es, o el tema que queremos abordar es por qué las revueltas sociales en Latinoamérica y en el mundo generan determinados tipos de imágenes que nos hacen identificar que existe un cuestionamiento en la representación democrática. Este trabajo parte de la hipótesis de que la pérdida de confianza en las instituciones que están vinculadas al poder público, es decir, tanto las instituciones de elección popular vinculadas al poder ejecutivo, al legislativo, o a los tribunales, o incluso a la policía, cómo esos cuestionamientos que sostienen de alguna manera la eficacia del derecho influyen también en la validez de la representación democrática. Y que esto se traduce a través de diversas manifestaciones de protesta social, de protesta violenta, pero que están acompañadas de una determinada muestra iconográfica que nos está señalando, plantea esta hipótesis, cuál es el trasfondo de este descontento. Si me ayudo con la siguiente, por favor. Lo primero que tenemos que identificar es que si queremos hablar de calidad democrática, tenemos que identificar algún parámetro. El parámetro que vamos a emplear en este minuto es el de los derechos humanos. Particularmente, sabemos que los derechos humanos tienen dos grandes áreas, los derechos políticos por una parte y los derechos económicos, sociales y culturales por otra. Los derechos políticos básicamente consisten en obligaciones que se le imponen al Estado de abstenerse a hacer ciertas cosas, pero de garantizar la intervención de las personas en la sociedad. Ahora, ¿cuáles son los derechos específicos que otorgan la serie de tratados internacionales de derechos humanos en el ámbito de la democracia? Podemos encontrar el derecho a voto, el derecho a ser electo, el derecho a participar en las funciones públicas, el derecho de petición, del cual se deduce en la obligación estatal de rendir cuenta. A partir de esta serie de derechos que establecen en favor de las personas y que restringen de alguna manera la actividad estatal, nosotros podemos identificar que hay una vinculación entre los derechos políticos y la democracia. Esta vinculación, ¿y por qué establecemos una vinculación entre derechos políticos y democracia? Porque podemos sostener que la única forma de poder garantizar el ejercicio de estos derechos se encuentra dentro de un régimen democrático. Esto lo ha establecido positivamente, es decir, en la norma, el sistema de derechos humanos se establece en América, el sistema interamericano que tiene normas expresas que nos hablan que la democracia representativa es un derecho de las personas y que es la base del Estado de Derecho. No ocurre lo mismo en el sistema universal, en el sistema de Naciones Unidas, en que los grandes pactos o las normas no reconocen la vinculación necesaria entre representación política, democracia y derechos humanos, pero los órganos de supervisión, los órganos de los tratados de Naciones Unidas, sí lo han hecho con posterioridad. Entonces hoy podríamos decir a ciencia cierta y con propiedad que el ejercicio de los derechos políticos está vinculado a la vigencia de un régimen democrático y que la vigencia de un régimen democrático está relacionado esencialmente con la posibilidad de que las personas puedan participar y la participación en los regímenes democráticos está relacionada con la representación. Si me ayuda con la siguiente lámina. El caso chileno me parece que es un caso interesante por una parte pero me parece también que es un caso que da cuenta de un fenómeno de mayor envergadura que es solamente el fenómeno estrictamente nacional chileno. En Chile se empiezan a generar una serie de contradicciones con la vigencia del modelo democrático a partir del año 2012 en que el voto se convierte en un voto voluntario, disminuye considerablemente la participación de las personas en los procesos electorales disminuye al mismo tiempo la adhesión la confianza hacia los partidos políticos pero también empieza a surgir en Chile una pérdida de confianza con las instituciones que sostienen el Estado de Derecho desde distintas perspectivas Latinoamérica es un país que está muy vinculado con la religión católica la Iglesia Católica ha tenido mucha influencia y los casos de corrupción mermaron notoriamente la influencia de la Iglesia Católica en el ámbito político en el ámbito de su facultad de impartir digamos normas a quienes se adhieren a la confesión pero también va minando el control social porque se va relativizando de alguna manera el marco regulatorio no mirando la Iglesia Católica solamente como una cuestión confesional sino que como una cuestión normativa la corrupción los casos de pedofilia la corrupción que aparece en Chile en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública que eran instituciones muy valoradas después de la dictadura militar chilena eso va generando desconfianza hacia las instituciones se detecta financiamiento ilegal de la política hay colusiones empresariales que van generando mucha incomodidad en las personas y que se van sucediendo en el tiempo estos elementos serían antecedentes de lo que se ha denominado en Chile el estrellido social que es una serie de manifestaciones públicas que comienzan en San Antonio el 18 de octubre del 2019 y en principio del año siguiente del año 2020 y que tiene un punto de inflexión un punto de cambio a mediados de noviembre del 2019 en que se plantea la necesidad de poner término a esta convulsión social dando ciertas garantías a las personas de la posibilidad de establecer un nuevo pacto intergeneracional con la creación de una nueva constitución y se genera toda una estructura institucional para generar esta constitución que finalmente se vota recientemente el 4 de septiembre de este año pero que paradojalmente siendo la base de lo que había puesto término al conflicto anterior es rechazada lo que genera un nuevo escenario de tener que redactar una nueva constitución en términos distintos si me muestro la siguiente por favor entonces lo que se nos plantea es bueno esta protesta que se da en Chile y que está contextualizada en Latinoamérica por manifestaciones de la misma naturaleza de violencia de extensión y de mucha rabia de las personas si es un factor de riesgo o es una forma de participación democrática hay distintos casos que aparecen en esta lámina que se genera en el mismo año pero lo que nos interesa si me muestra la lámina siguiente es que identifiquemos el tema del estallido social chileno que se inicia el 18 de octubre del 2019 a raíz del alza de los pasajes del transporte público del metro dentro de las consignas que se elaboran en los inicios de esta serie de manifestaciones que terminan además en la del compromiso de generar la nueva constitución con un deterioro importante de la confianza de las personas con la policía uniformada por el número de personas que resultan lesionadas y dentro de ese número de personas hay a lo menos 300 personas que arguyen en aquel entonces haber sido víctimas de lesiones oculares y de las cuales un número no menor resulta con mutilaciones oculares entonces tenemos una convulsión que en sus orígenes es muy difícil de controlar por el grado de violencia que hay de parte de los manifestantes el grado de violencia que genera como respuesta en la policía el discurso va evolucionando hay muchas consignas que quedan en la memoria de los chilenos como Chile despertó como no son 30 pesos sino que son 30 años aludiendo a los abusos y que hay un problema de dignidad que está de fondo esta es la versión digamos que uno puede constatar mediante la lectura de los periódicos de la época y lo que uno tiene en mente al haber revisado la prensa de la época si me ayuda con la siguiente lámina ahora cuando se genera esta manifestación este estallido social empieza de inmediato a la televisión ocupa un lugar importante en en el enfoque en la forma de ver el problema que nos va mostrando los distintos puntos donde se están generando el país es sumativo a un estado de emergencia hay despliegue militar el país se ve en una situación de mucha incertidumbre de inmediato aparecen determinadas imágenes que son muy características del inicio de esta convulsión social y que están caracterizadas por jóvenes que eluden el pago del pasaje en el metro esas primeras imágenes se van convirtiendo en imágenes que se van repitiendo incesantemente y que luego empiezan a ser reproducidas mediante distintos tipos de impresiones aquí tenemos un mural por ejemplo entonces en esta propuesta de esta presentación podemos sostener que las imágenes cumplen una función comunicativa las imágenes cumplen una función retórica destinada a persuadir y cuya persuasión reside principalmente en la capacidad de las imágenes de generar emociones en el público lo primero que nosotros empezamos a ver como imágenes son las que identifican el origen de la protesta me muestra la siguiente por favor luego hay una serie de murales con distintas técnicas aquí tenemos un artista que se llama Impagano que utiliza una técnica de superposición de imágenes todas estas imágenes están puestas en lugares públicos y las imágenes empiezan a dar cuenta en términos generales los murales que se empiezan y las paredes pintadas en la capital y en las grandes ciudades dan cuenta de violencia entonces primero vemos iconografía que habla del origen del estallido luego vemos violencia pero progresivamente empiezan a aparecer a lo menos tres imágenes muy representativas y que nos permiten identificar un trasfondo político respecto de qué hay detrás de esta violencia si me ayuda con la siguiente lámina por favor uno de los personajes que se hace muy característico en el minuto es un perro negro con un pañuelo rojo que es bautizado en el minuto como Quiltro Quiltro es el perro que no tiene una raza definida entonces el Quiltro negro mata Pacos porque en el año 2011 se generaron manifestaciones estudiantiles en las que aparece frecuentemente en la capital chilena un perrito que juega con el agua de los vehículos policiales del lanza agua entonces es identificado como el perro mata Pacos que se convierte en un ícono ahora qué particularidad tiene este ícono del negro mata Pacos que tiene distintas versiones vemos una estatua vemos un afiche vemos esta imagen abajo casi beatífica del perro el perro aparece como una figura que es capaz de traducir o de mostrarnos en sí misma un discurso político el perro se sitúa fuera del espectador para indicar que el perro tiene una capacidad de diálogo el perro empieza a ocupar una posición importante de decir tengo algo que decir veamos las siguientes imágenes lo que tiene que decir este perro está relacionado con la representación y con la soberanía y nos lo hace saber la simbología por lo siguiente hay una estatua muy importante que está en el centro de la capital en el centro del centro que era la estatua del general Baquedano un general de fines del siglo 19 que recordaba hazañas militares y ese lugar se empieza a convertir en el centro de las manifestaciones durante la mañana números significativos de personas se toman el lugar la plaza es resignificada se le empieza a denominar plaza de dignidad desaparecen los nombres de plaza Baquedano plaza Italia que eran los lugares cercanos y se le empieza a denominar plaza de dignidad durante la mañana el caballo es tomado por los manifestantes pintado de distintos colores adornado de distintas maneras la imagen está llena de personas que van subiéndose en las distintas escalones que tiene esta estatua en la noche las fuerzas estatales recuperan nuevamente el lugar y se vuelve a pintar el caballo de un color distinto cuando se declara el estado de sitio y no es posible salir con el propósito de evitar las manifestaciones el presidente de la república es duramente cuestionado porque se toma una imagen una fotografía con la estatua de Baquedano lo que se entendió como una suerte de provocación finalmente la estatua es sacada del lugar y el lugar sigue estando resguardado por la policía me muestra la siguiente por favor en esa misma época surge la sátira política esta esta imagen la hizo un colega Max Feito que es un dibujante con quienes trabajamos en temas interdisciplinarios políticos y lo que nos muestra Max en esta imagen es durante el día siendo pintada por manifestante a la izquierda de la pantera rosa durante la noche por las personas del gobierno que tratan de ocupar este mismo espacio de resignificarlo por una parte hay una suerte de utilización de un símbolo del siglo XIX que nos habla que mira desde la altura esta soberanía que viene desde lo alto es recapturado por las personas y la soberanía ya no viene desde arriba sino que la soberanía viene desde abajo entonces es un espacio que es disputado por manifestantes durante el día por las autoridades durante la noche la siguiente lámina por favor Max nos dice bueno en esto terminamos terminamos sin caballo y terminamos con fuerzas policiales sitiando ese espacio que en este minuto no tiene nada la siguiente por favor otro icono que es tremendamente representativo de este de este minuto es una performance que elabora un colectivo erradicado por el paraíso que se llama el colectivo de las tesis que elabora una coreografía cantada que se denomina un violador en tu camino y que es reproducida rápidamente en distintos lugares del país en distintos establecimientos de educación en las calles y que va siendo asumido progresivamente en latinoamérica y en Europa y en distintas partes del mundo como un símbolo de protesta feminista en contra de el patriarcado que aparece identificado en instituciones como la policía o el poder judicial que son mencionados en esta en esta representación la siguiente por favor esas tres imágenes nos parecen extremadamente significativas porque están efectuando un cuestionamiento importante a lo que hasta ahora entendíamos como la representación democrática y que está establecida por Thomas Hobbes en el Leviatán también a partir de una iconografía que es la de este gigante que está compuesto por decenas cientos de personas que están dando vida a a una persona artificial en en el concepto tradicional la representación está caracterizada por tres pasos primero se produce un pacto entre personas que no se conocen y una multitud este pacto genera una persona artificial que se denomina estado y el soberano que puede ser el rey en aquel entonces o bien el el ejecutivo el legislativo tiene la capacidad de usar una máscara para unificar a esta a esta multitud garantizando los pactos estos tres elementos son los que caracterizan la representación la representación democrática que se sostiene sobre la base de instituciones la siguiente por favor lo que nos genera esta esta iconografía aquí podemos ver por ejemplo una performance del violador en tu camino en Washington tenemos imágenes en ese minuto en Alemania en la puerta de Brandemburgo en España en distintos lugares muy 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 característicos se convierte en un acto de protesta feminista en contra de determinadas estructuras que no representan a un grupo poblacional como son las mujeres el perro batapaco vemos ahí un mosaico se convierte en una voz en una voz externa que es capaz de identificar los intereses de las personas en cuanto a la representación un monumento ecuestre tradicional del siglo XIX militar se convierte en un mecanismo de popular de ser una imagen de élite estatal o élite militar se convierte en una imagen popular cambiándolo de colores adornándolo durante el día etcétera entonces lo que nos muestran las revueltas sociales es que generan iconografías que son importantes que están cuestionando la representación democrática la conclusión que nosotros sacamos de esto es que existe una pérdida de confianza importante en las instituciones estatales lo que constituye un elemento perdón disruptor esta pérdida de confianza es disruptiva porque promueve una resignificación del concepto de la representación política y que es el fenómeno que desde mi perspectiva es el fenómeno actual latinoamericano es decir la pregunta sería la representación hasta ahora la hemos visto como la posibilidad de las personas de acceder al ámbito público a través de partidos políticos y a través de votaciones o a través de solicitudes de petición para que las autoridades rindan cuenta la discusión sería ahora si esa representación está siendo cuestionada de manera vigorosa por manifestaciones como esta ¿cuál es el concepto de representación política del futuro? si hay un cuestionamiento generalizado doctor Soto perdón que lo interrumpa ya estamos a tres minutos perfecto perfecto muchas gracias como vemos las protestas de Irán en este minuto están relacionadas con un estado autocrático que quiere imponer determinadas determinadas limitaciones particularmente hacia las mujeres manifestaciones públicas como esa que se generan por un determinado evento dan cuenta de la falta de o la dificultad que tienen las personas para participar en el ámbito público entonces lo que nos muestran estas imágenes es que existen determinados elementos que subsisten como en el caso chileno que nos están hablando de un cuestionamiento a la representación política en los términos que la conocen muchísimas gracias muchísimas gracias doctor Daniel Soto sin duda alguna es muy interesante el tema que hemos escuchado considero incluso que es muy representativa las imágenes de lucha entre los dos fuertes que nos menciona y la lucha constante por el cambio definitivamente pues también se lucha por la credibilidad del gobierno por la confiabilidad en el sistema la democracia no existe en singular existe en plural las democracias si nosotros hacemos una pequeña remisión a un superficial nos percataremos de que no hay dos democracias iguales en el mundo cada una tiene sus particulares hay algunos rasgos esenciales en que los teóricos se han puesto de acuerdo y entonces si esos rasgos esenciales se cumplen este con cierta calidad se puede considerar que una sociedad es democrática pero creo que la riqueza de la democracia está en su diversidad ¿no? y otro aspecto que también luego se deja al margen de la reflexión sobre la democracia es las visiones ahistóricas sin considerar el contexto histórico el pasado el pasado de las sociedades que lo histórico incluye no solo los hechos políticos ¿no? ahora sí recordando nuestro clásico todo es historia ¿no? toda acción humana es historia y luego está la geopolítica la geopolítica juega un papel esencial en en la promoción o en la contención de las democracias y creo que hay claros ejemplos Chile es un muy claro de la contención democrática con la dictadura pinochetista y luego el contexto internacional favoreció la apertura de ninguna manera planteo que sea el factor fundamental hay una confluencia de factores pero la caída del muro de Berlín la desaparición de la Unión Soviética del bloque socialista es un factor internacional muy importante porque hizo triunfar ideológicamente la idea de la democracia pero tomada de la mano del proceso de globalización y bueno no entraré en detalles porque no da tiempo para entrar en muchos detalles pero dejo planteadas las ideas de tomar en consideración estos elementos para reflexionar sobre la democracia y pensé en dos en dos ejemplos que además son íconos de modelos democráticos el Reino Unido y Estados Unidos el Reino Unido una monarquía constitucional que además hay hay paradojas sorprendentes la existencia la monarquía constitucional que tiene poco poder pero tiene poder el rey tiene el poder de disolver el parlamento en una situación de crisis entonces ese es poder ahora tiene un poder simbólico sumamente relevante ideológico definitivamente y que hace usufructo de la riqueza nacional de bienes públicos veía yo la información y tiene en Reino Unido no sé cómo se llame pero es una especie de comodato en las figuras jurídicas nuestras de usufructuar pues alrededor de bienes que tienen un valor de 20 mil millones de libras cisterlinas solo se queda con el 15% de las ganancias obtenidas del usufructo de estos bienes además de que hay una aportación de 100 millones de libras anuales para obviamente gasta mucho más pero existe un mecanismo muy afinado para su financiamiento digo si uno es un republicano recalcitrante pues no deja de abrir los ojos frente a esta realidad está considerada una democracia y luego algo que a mí me llamó la atención recientemente es el rey hablando de la crisis económica y la desigualdad social sentado en un trono con una silla de oro esa fotografía ha circulado en las redes abundantemente entonces digo para los republicanos a los que tenemos alma republicana pues eso es paradójico pues es una democracia considerada una democracia porque hay una división de poderes porque hay elecciones regulares entonces esas características le dan la calidad de la democracia en el caso de Estados Unidos pues tiene un método que su tradición marca de elecciones indirectas y que al menos ya van dos ocasiones en que el voto popular no decide quién va a ser el presidente o sea los candidatos más votados no son electos ¿no? pero este es un arreglo institucional político entre las élites que no se ha movido pero tiene legitimidad ante la sociedad no hay ningún movimiento social relevante en Estados Unidos que cuestione el modelo de sistema electoral pero es una democracia ¿no? entonces lo que quiero resaltar es el el asunto o el tema de que no existe una democracia perfecta prácticamente no no existen ¿no? ahora estos dos modelos que acabo de mencionar bueno pues tienen esta conformación por su tradición su historia tradición cultural ¿no? que va más allá de la cultura política ¿no? culturalmente hablando en términos sumamente amplios ahora yo intento reflexionar esta este esbozo de historia reformista electoral en nuestro país incluyendo algunos elementos estos que he comentado el 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 régimen político mexicano por 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 revolucionario lo hemos definido desde la perspectiva teórica como autoritario ¿no? nada más que pues con rapidez se vistió de democrático se vistió de democrático y además se empeñó en dar una imagen democrática y para esto hay dos factores histórico políticos muy relevantes y geopolíticos la segunda guerra mundial la participación de México en la segunda guerra mundial junto con los aliados occidentales pues hizo favorable que fuera reconocido como un régimen fue visto por Estados Unidos como un régimen fue vestido como régimen democrático a partir de los de los años cuarentas cuando se iba consolidando como un régimen autoritario y el segundo aspecto geopolítico que es muy relevante pues es la guerra fría y la alianza de facto de hecho que los gobiernos mexicanos tuvieron con los Estados Unidos más allá de valorar si realmente existió un doble juego político tres personajes que fueron presidentes de la república Adolfo López Mateos Gustavo Díaz no cuatro Gustavo Díaz Ordaz Luis Echeverría no si son tres tres que está documentado que fueron informantes de la CIA cuando fueron secretarios de gobernación como presidentes lo fueron no tenemos información al respecto puede haber sido un doble juego político puede haber sido un doble juego político pero que de hecho hubo una alianza con Estados Unidos donde la guerra fría no queda duda con un margen de acción respecto a la política exterior mexicana si es real pero en lo esencial se compartieron las visiones y esto le dio legitimidad al régimen autoritario mexicano esta alianza con los Estados Unidos esta alianza política ideológica y entonces México quedó dentro de la del bando de las democracias primero en la lucha contra las potencias del eje y posteriormente contra el demonio comunista entonces se da esta situación política la primera reforma electoral profunda es de 1946 que tiene que ver con un proceso de centralización de las organizaciones de las elecciones se crea un organismo federal la comisión federal de vigilancia electoral que se hace cargo de las elecciones federales y organizar las elecciones federales porque antes de 1946 quien se hacía cargo de la organización de las elecciones federales eran los ayuntamientos entonces es un mecanismo de centralización de consolidación del poder del estado revolucionario para quitarle influencia a estos casicazgos regionales pero también esto lleva a fortalecer a dos actores políticos relevantes a los gobernadores y al presidente de la república porque es la secretaría de gobernación la que organiza las elecciones a través de esta comisión federal de vigilancia electoral y el modelo se va a replicar en los estados y van a ser las secretarías de gobierno de cada estado quien va a organizar las elecciones y le van a quitar la atribución de organizar las elecciones locales a los ayuntamientos entonces es una carambola de dos bandas al final de cuentas para mermar el poder de los caciques locales que muchos son exmilitares revolucionarios que regresan a sus pueblos y se hacen del poder local entonces esta es la función esencial de esta reforma la función política ¿no? obviamente el régimen autoritario continuó luciendo su vestuario inmaculadamente democrático por décadas por décadas mantuvo una postura reformista electoral limitada limitada las reformas más relevantes de este largo periodo la primera relevante se da en 1963 con la aprobación de los diputados de partido que son una especie de representación proporcional pues llamemos la fraudulenta ¿no? eso es lo he acuñado la frase ¿no? una representación proporcional fraudulenta porque solo si se obtenía cierto porcentaje de votos el 5% de votos se tenía un máximo de diputados entonces pero es un mecanismo que amplía la representación eso sí ahora sí que poquito pero lo lo lleva a cabo se dan las se institucionalizan las prerrogativas consistentes en exenciones fiscales y las franquicias postales y telegráficas que además son muy muy antiguas desde la época posterior a Plotarco Elías Calles el secretario de Hacienda tenía la facultad de dar exenciones fiscales a los partidos nada más que eso no estaba en la ley era totalmente una función discrecional del secretario de Hacienda pero ya en 63 queda en la ley la preocupación por legitimarse democráticamente el régimen autoritario fue permanente entonces llevaba a cabo acciones de este tipo pero ante una sociedad en movimiento la sociedad mexicana no dejó de estar en 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 movimiento digo y solo para recordar algunos hechos autoritarios de represión represión violenta está el asesinato de Juventa Anillo con su familia totalmente probado y documentado que fueron miembros del ejército que los fusilaron por su defensa de la tierra y demanda de que el ingenio de Zacatepec funcionara adecuadamente está la represión contra los ferrocarrileros trabajadores ferrocarrileros que implicó encarcelar a once mil trabajadores y luego sus dirigentes sus principales dirigentes el sindicato estuvo once años cuatro meses y un día en la cárcel la represión a los maestros a los médicos estamos hablando de la década de los cincuentas y los años sesentas cuando viene un golpe el primer golpe más relevante contra esta legitimidad democrática del régimen esta imagen que se había construido es el movimiento estudiantil popular de 1968 porque ahí la represión tuvo un impacto mediático internacional relevante y esa fue una de las razones por las cuales pues ahora sí para decirlo coloquialmente esta imagen democrática salió fuertemente abollada y para decirlo correctamente pues lastimada dañada muy dañada y esto desembocó en una al final del diseño de Díaz Ordaz en una reforma electoral menor porque lo que se hace es otorgar el derecho a votar a los jóvenes a los 18 años y se disminuye la edad para ser candidato a diputado a 21 el siguiente presidente Luis Echeverría con su discurso de la apertura democrática pues va a otorgar cinco minutos de tiempo en la televisión y en la radio de los partidos políticos obviamente rigurosamente censurados no había tanta expresión para estos mensajes de los partidos políticos el segundo golpe a a esta vestidura democrática fue la candidatura solitaria de José López Portillo a la presidencia de la república en 1976 en los partidos satélites el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana se sumaron a la candidatura y el PAN que era el partido secundario que era sartoriana independiente pero sin posibilidades de ganar decidió no lanzar candidato y se quedó solo el candidato esto lastimó la imagen democrática claro porque si ser candidato único pues no no da una imagen o no contribuye a fortalecer la imagen o la legitimidad democrática entonces se viene la reforma del 77 78 muchos consideran pues general generalmente aceptada la postura de que pues es la gran reforma que abre el camino a la pluralidad yo sostengo que esa no fue la intención desde el poder desde la intención del poder era refuncionalizar el sistema de partido hegemón ese ese fue el objetivo del poder lo que pasa es que la dinámica social y política pues fue ampliando los espacios democráticos impulsado por el movimiento social y por los partidos de oposición pero también hay que reconocer que después de la guerra sucia la represión violenta durante el sexenio de Lixi Cheverría la élite política en el poder la élite priista optó por no ejercer la violencia generalizada en contra de la disidencia social y política sobre todo la política entonces todos estos factores se conjugan se conjugan para ir abriendo espacios democráticos en los municipios que es donde los congresos locales y también en el congreso federal ahora el tercer momento crítico para esta imagen democrática del régimen pues es el fraude electoral de 1988 que ahí sí hay un empujón fuerte porque creo que estuvimos a punto de la violencia generalizada a quienes lo vivimos como militantes de partido disidente en aquella época tenemos muy claro que el satén estaba bastante caliente afortunadamente se encontró una salida política con que Mucárdenas y los aliados optaron por construir un partido político desde el gobierno de Salinas de Gortari se creó el IGE aunque no debemos de olvidar que en esta primera etapa inicial el presidente el poder ejecutivo tenía influencia y capacidad de decisión dentro del organismo electoral no sólo porque era presidido por el secretario de Gobernación sino porque además los magistrados porque los primeros tiempos del consejo general eran magistrados y el requisito era ser abogado eran propuestos al congreso por el presidente de la república entonces hay todavía mecanismos de control es la reforma de 1996 la que otorga la plena economía al al IFE aunque está el antecedente del levantamiento armado de los zapatistas en 94 la reforma electoral de 1993 fue también una reforma parcial y no se aceptaron una serie de propuestas de la oposición sobre todo de izquierda para crear un organismo electoral plenamente autónomo y la reforma electoral del 94 después del levantamiento armado zapatista hizo que se aceptaran por ejemplo la integración del consejo con los consejeros ciudadanos que es el antecedente de la plena autonomía del IFE en 1996 entonces hay una articulación entre el movimiento social a veces violento como el zapatista y el reformismo electoral no todo es voluntad del poder ni la acción de los partidos opositores entonces pero son todos estos factores que van a propiciar las reformas luego vienen las últimas reformas la de 2008 que intentó sanar las heridas del conflicto post electoral de la elección de 2006 y creo que no lo logró esencialmente las heridas siguieron abiertas hay actores políticos que las mantuvieron abiertas y principiaron a cuestionar duramente a las instituciones electorales que es el antecedente de lo que estamos viviendo ahora ahora la elección la reforma de 2014 que desde mi punto de vista es una reforma centralizadora este es una regresión tal vez el último el último reducto del federalismo mexicano era el ámbito electoral fue realmente acotado enormemente habrá quien diga que soy incongruente solo quiero aclarar que esa postura la sostuve antes de ser electo consejero del INE la sostuve siendo consejero electoral del INE aunque como servidor público yo tenía que respetar la ley y apliqué la ley que existía vigente con estos dos ámbitos aunque tuve una posición crítica al respecto pero ese es otro tema solo para aclarar porque y sigo pensando lo mismo fue una regresión la reforma se hizo impulsada por por el PAN por el PRD y el PRI aceptó en la lógica de que apoyaran las reformas estructurales en materia económica estos partidos doctor Santiago perdón que le interrumpa ya estamos a tres minutos muy bien estoy terminando entonces resulta que esta reforma se lleva a cabo porque la clase política buscó su beneficio pensó que se la iba a beneficiar no voy a entrar en detalle pero creo que podemos si hay preguntas y eso podemos ampliar y las propuestas que se han hecho yo lo que veo es que falta una visión de estado desde la la propuesta de la presidencia y de la propuesta de la oposición la oposición no tiene una propuesta coherente podemos también comentar en su momento algunas cuestiones particulares y que nuevamente la clase política está mirándose como dice Colin Crouch al ombligo solamente buscando satisfacer sus intereses de buscar espacios de poder y no está pensando en fortalecer los mecanismos democráticos creo que la reforma del 14 jugó ese papel y está en caso de que se apruebe pues va a jugar ese papel y sería una regresión una regresión mayor todavía mantenemos la esperanza de que no se apruebe porque también nos demuestra que siempre pueden hacerse las cosas peores si se llega a aprobar muchas gracias muchas gracias por su ponencia doctor Santiago muy interesante el tema que nos pone ahorita en la mesa ahora que estamos enfrentándonos con posibles cambios a nuestra reforma electoral pues es importante justo saber como lo menciona usted esta división de poderes si van a lograr el consenso para llegar a un mejor sistema electoral sin duda alguna pues la profundidad de los cambios en las últimas décadas nos ha llevado a establecer nuestro modelo democrático la transición que hemos tenido pues ha sido transformadora del orden político y sin duda alguna pues ha permitido el paso a la pluralidad política que es un gran avance en nuestra democracia y en cuanto a la democracia ideal pues hay que hay que trabajar para con esta real que tenemos con los elementos que tenemos y bueno para comenzar nuestra tercera ponencia debo decir que una reforma como bien lo menciona usted debe identificar una problemática existente donde se dé una solución que mejore el sistema democrático y que genere pues normalmente más que fortalezcan la participación ciudadana el modelo democrático está obligado sin duda alguna a aumentar la credibilidad de la elección incrementar la confianza y la percepción de la ciudadanía tenemos que fortalecer a estos órganos electorales administrativos y jurisdiccionales estamos ante una posible reforma de cambio sin duda alguna aunque no necesariamente de evolución por ello es muy importante también escuchar la voz de nuestra consejera Ericka Estrada ella es maestra en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México egresada de la licenciatura en derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y cuenta con una especialidad en materia civil por la misma universidad la maestra Ericka Estrada cuenta con una trayectoria profesional con más de 17 años en materia electoral antes de ser consejera electoral en la Ciudad de México se desempeñó como titular de la dirección de resoluciones y normatividad en el Instituto Nacional Electoral en el año 2015 participó como observadora internacional electoral en la Organización de Estados Americanos de la República de Colombia y en 2017 fue invitada por la República de Ecuador también como observadora internacional electoral por el Consejo Nacional Electoral sus áreas de especialización están vinculadas al diseño institucional las reformas electorales el financiamiento de los partidos políticos la fiscalización de los recursos públicos involucrados en la política y las estrategias de empoderamiento político de las mujeres como formación académica internacional cuenta con una especialidad en comunicación política por la Universidad de Salamanca España participó en la Escuela de Observación Electoral organizada por la Organización de los Estados Americanos y la Universidad de Salamanca España la maestra Erika ha participado también en diversos foros con el tema empoderamiento político de las mujeres destacando su ponencia en el foro internacional mujeres política y democracia rompiendo los techos de cristal en América Latina organizado por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo la Organización de Estados Americanos el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria Internacional IDEA y el Instituto Iberoamericano de la Universidad de Salamanca en materia editorial ha colaborado en la creación de los siguientes títulos la fiscalización de los gastos de los partidos políticos y el financiamiento público como una vía para promover la participación política de las mujeres en México Colombia y Brasil desde el 2020 es consejera de nuestro Instituto Electoral de la Ciudad de México y bueno actualmente preside la Comisión Permanente de Quejas y la Comisión Permanente del Seguimiento al Servicio Profesional Electoral y bueno consejera pues le cedo el micrófono Muchísimas gracias Rocío muy buenos días a todas y todos es un placer para mí participar en este evento que ha organizado nuestra dirección distrital número 28 aquí agradezco tanto a Rocío como a Leopoldo el interés que han tenido en tener estos espacios que nos permiten intercambiar opiniones aprender pero sobre todo esta lluvia de ideas que nos han dado tanto el doctor Daniel Soto como el doctor Javier Santiago a los cales saludo a la distancia con mucho cariño y respeto y me da un placer enorme y un honor compartir con ustedes el día de hoy en este evento que nos permite reflexionar sobre nuestra democracia y sobre los retos que tienen y que enfrentan a futuro así que al leer la descripción del invento la invitación al foro que nos hizo favor de hacernos tanto Leopoldo como Rocío percaté de una afirmación que me pareció sumamente interesante que es que la democracia es tanto como un pro es tanto un proceso como un objetivo ya algo señalaba Daniel al principio de su intervención respecto a esta conceptualización de la democracia a mí me parece que lo importante de entender esta forma o este concepto que tenemos de gobierno es que nos permite transitar de aquellos entendimientos que en mi concepto ya se encuentran desactualizados en donde en donde se concebía únicamente la democracia como una forma de gobierno o como una vía para decidir cuando en realidad tiene que ver más con una forma de vida cotidiana que atravesa valores ideologías formas de organizarnos formas de ejercer el poder e incluso formas de mirar y de tratarnos los unos a los otros esa es la riqueza que tiene la democracia yo sostengo y es mi convicción que sigue siendo una forma de gobierno que nos permite tener mucho muchas más ventajas que desventajas y sigue siendo una forma de gobierno mundialmente aceptada de acuerdo a los últimos estudios que nos permiten ver que si bien la calidad de la democracia puede ser cuestionada hay cantidad de factores que podríamos estar analizando sobre esa integridad democrática que tenemos y la calidad que cumple en los distintos países de la región creo también que hay una coincidencia unánime de que sigue siendo una forma de gobierno que permite a la ciudadanía acceder a través de diversas instituciones como son los partidos políticos al poder y que permite canalizar reclamos sociales de ahí que la democracia sigue siendo la forma de gobierno más aceptada ahora bien ¿cómo podemos entender a la democracia? ¿cómo podemos vivirla en diferentes niveles? en las ponencias anteriores ya nos contaban muchísimo de la experiencia de Chile Daniel de lo que están viviendo como los fenómenos sociales han llegado para quedarse la movilización la toma de calles y la expresión plural de toda la ciudadanía y cómo se ha representado a través de la simbología de las imágenes de los discursos que han permitido potencializar esa toma de decisiones pero sobre todo las exigencias ciudadanas que cada día son más latentes y persistentes en toda la región también nos ha permitido escuchar la interesante ponencia del doctor Javier Santiago a quien tuve el placer y el privilegio de conocer desde el Instituto Nacional Electoral y aprender muchísimo de él con este gran recorrido que nos ha dado de qué ha pasado en la historia en México de dónde venimos y hacia dónde vamos y esto es muy importante para nuestras generaciones presentes lo que nosotros llamamos nuestros primovotantes las personas que por primera vez van a ir a una boleta electoral este próximo proceso 2024 y que son personas que ya nacieron en el año 2000 y esta visión histórica permite reconocer de dónde venimos permite visualizar que lo que se ha conquistado en torno a los derechos ha sido producto de una lucha ha sido producto de voces que se han levantado una y otra vez ha sido producto de arreglos políticos ya platicábamos un poco también en lo que decía Daniel de lo que es una constitución como un arreglo político en donde se puede llegar a un consenso unánime de qué es lo mejor para todas y todos nosotros y nos permite ahora en mi ponencia ubicarnos en un plano que me parece que es sumamente importante y que no siempre ha sido reconocido de tal manera y cuál es ese plano es el nivel subnacional en donde también han surgido vanguardias e innovaciones democráticas como veremos más adelante en esta ponencia en México como ustedes saben tenemos un sistema nacional de elecciones que se ha organizado jerárquicamente a través de legislaciones generales que permiten en gran medida tener limitaciones y posibilidades de que también se puedan realizar actividades en el ámbito local pero también han limitado esas actividades en el ámbito local y aquí retomo lo que decía el doctor Javier Santiago al final de su prominencia venimos de una reforma electoral electoral en 2014 que reconfiguró todo lo que era nuestro sistema electoral para crear una gran autoridad nacional centralizar muchas de las funciones que antes tenían los institutos electorales locales y crear un sistema de coordinación entre la autoridad nacional y 32 entidades federativas hay fortalezas y debilidades como en todo cambio democrático como en toda reforma hoy después de varios meses de estar en el Instituto Electoral de la Ciudad de México prácticamente ya dos años que tuve la oportunidad de ser nombrada concejera electoral local puedo reconocer ya digamos en mi experiencia profesional y de primera mano que hay una gran riqueza en lo subnacional hay muchísimas cosas que se procesan desde lo local desde ese contacto ciudadano de primera mano que han permitido modificar nuestro sistema electoral nuestro sistema político enriquecerlo y lograr grandes avances en torno a la democracia de México es algo que en mi experiencia no se ve cuando estás en el órgano federal pero que ahora desde un órgano local puedo compartirles que estoy convencida de que la centralización no siempre no siempre arroja buenos resultados hay cosas como todo que son benéficas pero me parece que si hubiera una reforma en México de carácter electoral hay que ser muy cuidadosos de dónde y cómo vamos a mover las cosas ya nos dimos ciertas reglas durante mucho tiempo y creo que ahora abona mucho el diálogo y abona mucho revisar qué sí y qué no ha funcionado los diagnósticos siempre son bien aceptados los diagnósticos tienen que realizarse de manera permanente periódica pero creo que lo que no nos podemos permitir como país y como sociedad es negarnos al diálogo y a escucharnos los unos a los otros para poder modificar las reglas del juego que eso es lo que está en este momento en manos de nuestros legisladores de qué forma ellos como parte del arreglo democrático van a estar participando para poder acceder al poder de qué forma las autoridades electorales tenemos que garantizar que se cumplan las reglas y de qué forma también la ciudadanía puede ejercer plenamente sus derechos como verán no es un tema menor es un tema que debe tener una importancia singular en la agenda de cualquiera de cualquier persona en la agenda de los derechos humanos y de los derechos políticos porque eso es lo que está en riesgo de qué forma ejercemos nuestros derechos políticos los jóvenes ya nacen digamos con esta posibilidad de acceder a una urna de encontrar una papeleta que cumpla con ciertas características y que tengamos también autoridades electorales profesionalizadas con personal capacitado pero no siempre fue así la historia nos demuestra que venimos como les comentaba hace un momento de luchas democráticas muy importantes en donde incluso las mujeres no teníamos la posibilidad de ejercer nuestros derechos políticos electorales y ahora estamos en otra realidad que sin duda creo que debemos de estar convencidos de defender todo el tiempo ahora bien ¿qué pasa en nuestro sistema electoral? como ustedes saben tenemos un instituto nacional electoral que regula la mayoría de los procesos relacionados con las elecciones pero no todos el INE se encarga básicamente de temas relacionados con los medios de comunicación y los partidos políticos la fiscalización de las candidaturas y también del dinero que de manera ordinaria se le da a los partidos políticos la capacitación electoral y en buena medida la organización de las elecciones no obstante a nivel local las autoridades electorales también han realizado contribuciones importantes en la forma en que se desarrollan muchas de las actividades y que nos permite hablar de distintos casos que son muy muy importantes para entender para entender por qué en el sistema electoral mexicano tenemos un INE que es nuestra autoridad nacional pero por qué también tenemos 32 autoridades locales que nos permiten ver con mayor detalle esta dimensión de la que les comentaba hace unos momentos que es la dimensión subnacional porque cada región es importante la forma de hacer política los actores políticos las autoridades electorales a nivel regional que no tenemos las mismas atribuciones y que realizamos si bien una podría ser un estándar de actividades en común hay algunas muy particulares que obedecen a lo que propiamente es la exigencia de lo local y lo que se plasmó en las propias constituciones y leyes locales y eso es parte de tener un sistema federal y un pacto a ese nivel que debemos operar todas las personas que nos dedicamos a la materia electoral ahora déjenme comentarles un caso un ejemplo que permite ver dónde dónde está la riqueza de lo local y lo subnacional si ustedes recordarán durante el proceso electoral ordinario del año 2011 2012 esto es 2011 2012 en el entonces distrito federal el instituto electoral del distrito federal desarrolló en aquel entonces un sistema de votación por internet para recabar el voto de la ciudadanía de la capital que reside en el extranjero en ese entonces se hizo para la jefatura de gobierno de que se trataba de poder potencializar los derechos políticos electorales y permitir que la ciudadanía chilanga que vivía en cualquier lugar del mundo pudiera ejercer su derecho a votar por una candidatura a la jefatura de gobierno no obstante no estuviera radicando en el país y en la Ciudad de México cuál fue la forma que se dio en aquel entonces un sistema de votación por internet qué pasó con ese sistema de votación por internet que en su momento aprobó el consejo general del instituto electoral de la Ciudad de México hubo una impugnación a esa opción que el instituto electoral la encontró para potencializar los derechos fue impugnada por distintos partidos políticos bajo el argumento de que la modalidad electrónica remota no garantizaba quién emitiría su sufragio y si efectivamente esa persona residía o no en el extranjero por lo tanto se ponía en duda el sistema electoral y por lo tanto a decir de los partidos políticos se vulneraba la integridad y la certeza en las elecciones posteriormente le tocó conocer a nuestro tribunal electoral del entonces distrito federal esa impugnación les dejo el dato fue un recurso que fue un subjrc por su nomenclatura 306 diagonal 2011 y en ese en esa sentencia determinó dejar sin efectos lo que había decidido en ese momento la impugnación del proceso como tal de la votación en el extranjero admitiendo que era viable y legal la utilización del voto electrónico aquí ya tenemos una autoridad administrativa y una autoridad jurisdiccional que dice si es viable hacerlo se puede utilizar las herramientas tecnológicas para que las personas en cualquier latitud ejerzan sus derechos y es confiable el sistema que está haciendo el instituto electoral capitalino esta resolución sentó un precedente muy importante en nuestro país para el uso del sistema electrónico por internet y hasta la fecha déjenme comentarles que el entonces instituto electoral del distrito federal ahora instituto electoral de la ciudad de méxico sigue utilizando esta herramienta se ha ido innovando cada año para actualizarla generar mejores habilidades experiencias ustedes saben que entre más usamos la tecnología encontramos mejores áreas de oportunidad para poder utilizarla y de serla lo más accesible posible y ahora ya no solamente se ha utilizado digamos en estos procesos democráticos que conocemos como elecciones sino también en los ejercicios de participación ciudadana que se tienen en nuestra capital y que han permitido por ejemplo en el presupuesto participativo de este año que las personas puedan registrar sus proyectos a través de una app o bien puedan ejercer sus derechos también de manera electrónica me parece sumamente importante rescatar este tipo de antecedentes porque nos permite conocer cuál es el verdadero alcance que se tiene en las cuestiones subnacionales las autoridades que tienen las entidades federativas y en ese caso también destacar algo muy importante que es el caso de la autonomía que para este caso en que se vio en que se vio reflejada esta autonomía de un órgano electoral local en la posibilidad de implementar medidas de innovación que sentaron precedentes en este país a lo largo y ancho del mismo y que tienen repercusiones hasta nuestra actualidad en eso radica la gran importancia de las autoridades electorales locales en la medida en que se posibilita que esa cercanía y ese trabajo que tienen con la ciudadanía se vea reflejada en oportunidades y en áreas de mejora para que las cosas sean mucho más accesibles día a día que la ciudadanía se sienta respaldada y que puedan ejercer sus derechos ahora quisiera comentarles también que en el año 2016 la sala regional Ciudad de México siguiendo criterios de sala superior en sus sentencias resolvió también un juicio ciudadano identificado con la clave SDF-JDC-2146-2016 en el cual confirmó que el Consejo General de LOPLE de la Ciudad de México contaba con facultades para establecer la modalidad del voto electrónico en las elecciones de los comités ciudadanos ahora conocidas como comisiones de participación comunitaria o COPACOS estos son mecanismos de democracia que se tienen también en nuestra ciudad de democracia participativa contemplados en la ley de participación ciudadana que permiten que la ciudadanía de manera directa pueda participar y tomar una decisión respecto a un proyecto específico que se les está planteando aquí quisiera hacer un breve paréntesis para destacar que nuestra ciudad de México es una ciudad de vanguardia es una ciudad de derechos tenemos una constitución que así lo establece y también tenemos disposiciones de índole electoral y de participación ciudadana que se diversifican y que permiten que la ciudadanía participe de muchísimas formas esta posibilidad de acceso nosotros como instituto estamos bajo la responsabilidad de hacerla lo más viable posible para toda la ciudadanía lo más inclusiva para toda nuestra ciudadanía y nos ha permitido cada año afrontar retos significativos para llamar la atención permíteme utilizar esta expresión muy coloquial llamar la atención de las personas habitantes de la Ciudad de México y decirles hey ahí están sus derechos ejérzanlos acérquense a las autoridades electorales tienen las vías para poder hacerlo y logremos entre todas y todos esa cuestión de exigencia que necesitamos ante nuestras autoridades capitalinas aquí también tomé nota de algunas cuestiones que decía Daniel también al principio de su intervención en donde yo iba poniendo como una especie de palomita y checklist de dónde estamos parados a nivel regional en una de sus láminas hablaba sobre la calidad de la democracia Daniel y comentaba sobre las contradicciones de la democracia y él hacía alusión a la democracia chilena y decía voto voluntario y baja participación electoral baja adhesión a partidos pérdida de confianza en instituciones que sostienen el Estado de Derecho aumento de corrupción financiamiento ilegal de la política y colusiones empresariales y yo iba poniendo palomita decía sí México 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 podríamos entrar en ese diagnóstico que me parece un diagnóstico muy acertado a nivel región la región está en este en esta vorágine en este momento en donde la ciudadanía tiene un desencanto generalizado respecto a la democracia aun cuando comentaba yo hace unos momentos sigue siendo el sistema de gobierno más aceptado y en donde tenemos que hacer esta introspección todas las autoridades electorales me parece todos los institutos desde la academia desde la propia ciudadanía desde las organizaciones de la sociedad civil y sumarnos en revisar por qué está pasando esto hay cantidad de diagnósticos y ustedes lo saben del fenómeno como tal y hay que pasar también a las soluciones hay que pasar ahora a qué podemos estar proponiendo para que la ciudadanía se involucre más en los procesos democráticos que tenga acceso a la información y también poder tener la posibilidad de controvertir la información que hay sobre todo en redes sociales hay un fenómeno muy interesante que estamos viviendo que es este fenómeno de la baja calidad de la información yo soy de las que cree que la información existe no es que tengamos un vacío de información allá afuera lo que tenemos es un aluvión de desinformación que me parece que está contaminando el ambiente político pero sobre todo el discurso que existe allá afuera hay una serie de de discursos que son por demás muy ligeros no sustentados muchas veces en datos o en información objetiva que están permeando en la ciudadanía aquí la invitación a todas las personas que nos escuchan es que se acerquen a las fuentes oficiales existen como tal todas todos los documentos información son de acceso público existe la obligación de las autoridades electorales de transparentar no solamente el uso del recurso público que nos es entregado sino también la toma de decisiones y por qué llegamos a ella entonces creo que es momento de que nosotros como autoridades electorales sigamos haciendo un trabajo de pedagogía muy muy intenso para que la ciudadanía entienda de qué va la democracia de qué va el ejercicio de los derechos porque es importante el empoderamiento de las mujeres de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia política en razón de género creo que estamos en un momento de crucial y este es uno de los retos que yo identifico en el modelo democrático de poder retroalimentarnos los unos a otros y encontrar dónde están los sí los pros de nuestra democracia y lo que sean contra lo que sean debilidades trabajar en ello para poder fortalecerlo y aquí hay una beta muy importante que tiene que ver con la educación cívica con trabajar en esa ciudadanía que todavía no es primo votante en nuestra niñez en nuestra adolescencia para poder permear en todos ellos y que logren entender este arreglo democrático por qué existen los partidos políticos por qué se les da financiamiento a esos partidos políticos para que hagan política y aquí también me detengo para señalar que si bien podemos revisar qué tipo de financiamiento le damos a los partidos políticos y la cantidad que se le está dando yo también soy partidaria de dar financiamiento público porque eso permite conocer la fuente del recurso permite la revisión por parte de las autoridades electorales y le da licitud al dinero que están utilizando los partidos políticos siempre existe la posibilidad que permee dinero ilícito eso es cierto no hay que cerrarnos de ojos a ello pero hay que contribuir a fortalecer a nuestros partidos políticos para que tengamos una mejor calidad democrática y no dar esos retrocesos de los que hablaba también el doctor Javier Santiago y que me parecen muy importantes en el ejercicio de derechos no hay que dar un paso atrás si más derechos y si más democracia y siempre para adelante ahora bien en esta última parte quisiera platicarles también qué ha pasado en la Ciudad de México con nuestros sistemas de votación y qué ha pasado con las autoridades electorales cómo hemos avanzado para fortalecer la autonomía que se tiene y reflexionar también sobre el concepto de autonomía de las autoridades locales aquí solamente quisiera mencionarles que en las teorías clásicas de los estados democráticos se concibe a la división de poderes como un mecanismo fundamental de equilibrios y contrapesos que evita la concentración del poder ese es el gran pacto que hemos firmado todas y todos nosotros constitucionalmente cuando decimos tenemos un legislativo un ejecutivo y un judicial tres poderes con funciones muy definidas con ámbitos de competencia específicos en donde las autoridades de distintos niveles trabajan trabajan de manera paralela sin que exista esa concentración de poder que corrompa el ejercicio mismo del poder eso es lo importante que nos hemos dado y aquí entran también en esta digamos teoría o división de poderes la posibilidad de contar con entidades que tienen libertad de acción que vigilan o legitiman la existencia de los poderes estas entidades con libertad de acción también establecidas en una constitución con competencias muy claras y con definiciones conceptuales muy importantes son estos órganos autónomos que tenemos en México órganos autónomos como el Instituto Electoral de la Ciudad de México y que ejercen funciones fundamentales electorales creadas y consolidadas en este contexto histórico del que hemos venido hablando y que permiten dar confianza técnica y política a los procesos electivos si ustedes recuerdan venimos de elecciones en donde se han cuestionado de manera muy contundente y fuerte el resultado de los procesos electorales venimos de una hegemonía de un partido en el poder durante 80 años después de transiciones importantes en el año 2000 cambiando de partido político a nivel nacional en el ejercicio del poder y con cantidad de transiciones en lo local si algo ha dejado la experiencia local es que de manera permanente existe la posibilidad de que el partido en el poder cambie eso es la gran virtud también que ha dado el contar con autoridades electorales locales que te garantizan un sistema en donde la opinión de la ciudadanía va a ser tomada en cuenta y al final será la que decida quién se va a quedar con el poder hay cantidad de ejemplos de esa transición que ha habido en lo local en donde la regla me parece que ya de manera generalizada perdón que la interrumpa ya estamos a dos minutos perfecto la regla de manera generalizada es que no hay un candidato o una opción política cierta que vaya a ganar lo que existe como cierto es que puede darse la posibilidad de una alternancia y eso también me parece sumamente valioso con esto último cerraría ahora en mis dos minutos para hablarles de lo que ha significado la autonomía institucional en la Ciudad de México autonomía institucional que desafortunadamente se ha visto vulnerada en los últimos años a través de recortes presupuestales significativos que han tenido los órganos electorales locales no solamente el de la Ciudad de México prácticamente la mitad de los OPLES a nivel nacional están sufriendo esta presión presupuestal con un discurso bajo el discurso de la austeridad discurso de la austeridad que a nivel personal puedo decirles que no comparto del todo porque no debe de estar asociada la austeridad con el ejercicio de las funciones creo que de lo que deberíamos estar hablando es del uso racional del gasto uso racional de los recursos públicos de cómo volvernos más eficientes como autoridades electorales para poder realizar nuestro trabajo en Ciudad de México el presupuesto que utiliza el Instituto Electoral de nuestra ciudad no alcanza a llegar ni siquiera al 1% del presupuesto de egresos total de nuestra entidad eso es lo que le cuesta a las y los mexicanos de la capital invertir en la democracia menos del 1% y prácticamente 40% del presupuesto asignado a los institutos electorales locales corresponde a prerrogativas de los partidos políticos entonces creo que vale muchísimo la pena tener discusiones serias discusiones de nivel respecto a cuánto le estamos invirtiendo a nuestra democracia no es un gasto es una inversión que realizamos las y los mexicanos para contar con instituciones sólidas con partidos políticos que se vuelvan estos canalizadores de las demandas ciudadanas y ahí es donde tendríamos que tener mucho cuidado qué es lo que estaría en juego y qué podríamos perder en reformas que en mi opinión no se realizan analizando cómo hacer mejor las cosas sino desafortunadamente con una visión muy superficial del trabajo que se realiza por las autoridades electorales y por el ejercicio de derechos yo aquí me quedaría Rocío para las preguntas y les agradezco mucho la atención Muchas gracias consejera pues sin duda alguna muy interesante la ponencia como bien lo mencionó yo también comparto la idea en que el instituto electoral de la Ciudad de México pues está preparado para realizar las elecciones como la constitución y normatividad estipulan sin duda alguna pues las y los habitantes de la Ciudad de México deben tener la confianza de que somos una institución de calidad y que estamos integrados por un cuerpo de funcionarios y funcionarias muy bien capacitados llenos de pertenencia a nuestra labor y a los principios rectores que rigen la función electoral voy a aquí poner un comentario que nos dicen nos ponen en el chat para nuestros ponentes son muy buenas las ponencias interesante haber abordado la iconografía en el ámbito democrático algo que no siempre se analiza a la profundidad pero que está muy presente actualmente muy atinado abordar el modelo democrático también envían saludos y felicitaciones a los ponentes y organizadores desde Chicago Zacatecas Colombia y Quintana Roo muchas gracias por sus comentarios bueno ahora conforme al modelo planeado para este evento pasaremos a un espacio de preguntas y respuestas ya en el chat han compartido alguna serie de preguntas y participaciones todas muy interesantes voy a rescatar al menos dos para cada uno de nuestros invitados e invitadas para poder dar el espacio para la respuesta más adelante si nuestra invitada y nuestros invitados lo consideran conveniente pues haremos una pregunta adicional si me lo permiten comenzaré con el doctor Daniel Soto nos dicen el plebiscito sobre los acuerdos de paz de Colombia de 2016 el intento de la asamblea venezolana por destituir a Nicolás Maduro y nombrar a un presidente interino en 2019 las movilizaciones sociales en Chile del mismo año 2019 son tres casos de irrupción de factores inesperados en los procesos democráticos latinoamericanos la pregunta es esto pone a prueba la capacidad de adaptación de los modelos democráticos u obliga a reestructurar y a crear nuevos modelos es decir instituciones y marcos legales esta sería la primera pregunta y la segunda pregunta también para el doctor Daniel Soto es tomando como punto de partida la experiencia chilena que estado considera que guarda la calidad democrática en la región latinoamericana por lo que hace concretamente a la libertad de expresión y la garantía del ejercicio de las libertades civiles y derechos humanos adelante doctor Daniel me parece muy interesante la pregunta y me sugiere lo siguiente yo trabajé durante muchos años 26 años en carabineros de Chile en el ámbito de los derechos humanos particularmente en el último tiempo y una de las cosas que pude constatar por mi propia experiencia es que la democracia en términos generales y la democracia es que la democracia no se dan los problemas adecuadamente en la sociedad respecto del grado de participación uno de los problemas que tiene la policía por ejemplo y creo que es algo que se puede aplicar a otras instituciones del Estado y al ejercicio y al ejercicio de la democracia es que cuando la policía no cuenta con legitimidad las personas tienden a sentirse inseguras tienden a menospreciar el apoyo de la policía y es una cuestión que se va es un círculo vicioso las instituciones democráticas se pueden fortalecer cuando se puede medir el desempeño de la actividad política y cuando la actividad política además está dispuesta a rendir cuenta de las cosas que se hacen mi experiencia en la policía plantea eso la policía va a ser reconocida por las personas cuando se mide su desempeño y se puede establecer si lo está haciendo bien o no si está respondiendo o no a los intereses de la persona y cuando es posible exigir a la policía que rinda cuenta de su actividad yo creo que hace que cuando una policía funciona bien las sociedades en general tienden a sentirse seguras y la policía garantiza el ejercicio de otros derechos entonces el funcionamiento de una policía es un tema que nos permite medir cómo está funcionando una sociedad los mismos problemas que afectan las policías y que a mí me parecen evidentes porque trabajen ellas son problemas que afectan a la sociedad completa una democracia va a ser más sólida en la medida que las personas confíen y las personas van a confiar cuando sea posible medir el desempeño de las autoridades de elección popular y cuando las autoridades estén dispuestas a rendir cuentas ahora ¿cuál es el mejor modelo? mi experiencia de la policía también indica que no hay ninguna policía que sea ideal todas las sociedades tienen funcionamientos que son distintos no hay un modelo que sea aplicable un modelo electoral un modelo de participación de una sociedad que sea aplicable a otra las leyes surgen cuando se modifican las costumbres el pensamiento de las personas mi reflexión era miremos que hay un problema de tenemos la pregunta menciona tres fenómenos que son totalmente distintos pero que tienen un elemento en común que es la desconfianza la desconfianza de las personas su capacidad de estar siendo oídas yo creo que el problema latinoamericano es ese es cómo estamos mirando la representación que como decía Erika no es un tema que se limita a que las personas voten las personas necesitan saber que tienen una participación real en la actividad pública no solamente la posibilidad de votar y de ser escogido sino que la posibilidad de deponer un gobierno que sea que no ha cumplido con la expectativa o de castigar a autoridades de elección popular en ejercicio yo creo que mi resumen sería las instituciones del estado deben ser capaces de ser medidas para que la gente pueda confiar en ellas y deben ser capaces de rendir cuentas a las personas y eso mejora la calidad de la democracia porque las personas sienten que efectivamente están participando de la cosa pública gracias muchas gracias doctor Daniel creo que se contesta perfectamente las preguntas que nos plantearon en el chat si me permiten voy a hacer voy a hacerle dos preguntas al doctor Javier Santiago la primera es considera que hubo una época dorada en la imagen percepción desempeño y resultados de las autoridades electorales y cómo se encuentra hoy la salud de estas autoridades y la segunda es cuál fue la gran aportación de la izquierda a la construcción del modelo democrático mexicano las luchas sociales se pueden considerar aportes fundacionales del modelo y qué aportó la llamada derecha adelante doctor Santiago decía yo que si hubo una época dorada en el momento en que se da la alternancia en el poder en el año 2000 se inicia la época dorada de la institución electoral que tiene una corta vida una muy corta vida porque a raíz de de la renovación del consejo general del IPE en 2003 que no fue consensuado sino fue un acuerdo político entre dos partidos el PRI y el PAN y dejaron a un lado al PRD de izquierda en aquel entonces este le quitó legitimidad porque al final de cuentas las propuestas las siguen haciendo los grupos parlamentarios entonces el y eso implica un equilibrio al interior del organismo del organismo electoral de vigilancia mutua también aunque también este y luego este esto hizo crisis en el proceso electoral de dos de dos mil seis este yo yo he escrito he dicho o sea un acto un hecho de impericia política eh abonó de impericia política por decir que había ganado cuando no había datos duros no cuando la competencia estaba muy cerrada no este un acto de impericia política eh del presidente del IFE en ese momento eso nos llevó a que se iniciara toda una campaña en contra de la institución electoral a la modificación de la legislación a la renovación anticipada de de los de los integrantes del consejo general del IFE y a partir de ahí este no sólo el actual presidente sino otros partidos el la institución la institución electoral pues se convirtieron en blanco de sus derrotas y de sus propios errores este haciendo responsables a las instituciones de estas de estas derrotas entonces o sea la época durada fue un suspiro nada más en el tiempo sumamente breve ahora la izquierda hay que reconocer que la aportación de la derecha muy importante fue el primer partido que no recuerdo exactamente la fecha pero es muy vieja ya por los cuarentas casi recién nacido el PAN propuso la creación de un organismo electoral el gobierno pasó mucho tiempo para que esto se construyera pero ya en el proceso si hubo una aportación de la izquierda muy importante la propuesta de 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 sacar al presidente de la integración del consejo general del IFE provino de la izquierda este de la izquierda partidaria y el movimiento social de izquierda que creo que los zapatistas podríamos catalogarlos de esta manera pues fue fundamental para la reforma electoral de 1994 y que se diera se iniciara un proceso en una primera etapa de ciudadanización del órgano de dirección del IFE y con la reforma electoral del 96 se diera un cambio profundo al otorgarle la autonomía plena al instituto pero sobre todo al sacar al presidente de y al poder ejecutivo al presidente en las propuestas para la integración del consejo general y sacar al poder ejecutivo al poder ejecutivo de la organización de las elecciones y desde mi personal punto de vista faltará quien se incomode pero este y después de la experiencia que tuve en el instituto electoral del distrito federal y luego en el INE la presencia de la representación del órgano legislativo en los consejos generales es innecesaria hay una doble representación partidaria en los hechos ya están los representantes de los partidos y ahora si quieren bajar costos es uno de los aspectos que hay que hacer suprimir esta representación parlamentaria que además disminuiría las presiones sobre los organismos de carácter electoral que creo que es una ruta que deberíamos de caminar porque al final de cuentas los partidos reciben un financiamiento extraordinario porque son las instituciones electorales las que mantienen a las representaciones les dan un espacio les dan personal secretarial pagan a las secretarias hay un gasto presupuestal si la memoria no me falla el gasto de la representación de los partidos en el INE andaba alrededor de los 100 millones de pesos anuales no me crean ya la memoria me falla pero si son una buena cantidad de millones para duplicar la representación partidaria yo la verdad no la encuentro sentido este entonces la izquierda sobre todo su contribución política de sectores de la izquierda radical va a abandonar la lucha armada y optar por la opción electoral y empujar las reformas por la vía electoral eso es una contribución muy importante porque el propio partido comunista durante años sostuvo la posibilidad de la lucha armada pero la izquierda que se fue aglutinar al final de cuentas en el PRD en el año de 1989 varios de los núcleos que se sumaron provenían de exguerrilleros entonces esa es una contribución política indiscutible gracias muchas gracias doctor Santiago sin duda alguna las respuestas son muy interesantes así como las preguntas voy a pasar ahora a hacerle las dos preguntas a nuestra consejera Erika Estrada bueno la primera es el Instituto Electoral de la Ciudad de México es la es la única institución local o subnacional a nivel mundial reconocida con el certificado ISO Electoral Internacional lo que lo posiciona como un referente y modelo a seguir en la manera en que se gestiona y administra la responsabilidad electoral esto se ha ido materializando en cuanto a su calidad de interlocutor en el contexto del sistema nacional y bueno derivado de esto el INE como puntual de este sistema reconoce la práctica de la calidad histórica aprobada en el Instituto Electoral de la Ciudad de México y la segunda ¿cuáles factores o actores identifica usted como elementos de precisión sobre las funciones del Instituto Electoral de la Ciudad de México y o su propia permanencia y si son parte de una tendencia nacional o regional latinoamericana? Muchas gracias Rocío gracias por las preguntas Rocío y gracias por el uso de la voz de nueva cuenta mira es sumamente reconocido que el Instituto Electoral de la Ciudad de México y no lo digo yo no es elogio propio no digan como trabaja ahí seguro está diciendo esas cosas buenas nada que ver es reconocido históricamente el doctor Javier Santiago lo sabe también él fue presidente de esta institución afortunadamente y sabe el gran trabajo y la calidad del Instituto Electoral de la Ciudad de México que tiene una fortaleza enorme que es su cuerpo técnico siempre hay que resaltarlo aquí no hay improvisaciones hay un cuerpo técnico profesional de personas trabajadoras que llevan muchos años dedicándose a la materia electoral que saben lo que hacen constantemente que revisan sus procesos y el Instituto Electoral de la Ciudad de México tiene esa enorme virtud que es reconocido no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional como un órgano subnacional al que hay que voltear a ver por estas características de innovación que tiene y de certificación en materia de ISO electoral por la calidad del trabajo que realiza eso no quiere decir que no seamos realizados siempre hay que estarnos revisando hay que ser conscientes de que podemos hacer mejor las cosas de que es dinero público el que se nos da para que realicemos nuestras actividades pero con ese profesionalismo hay que mirar hacia adelante y con esa referencia que se nos da a nivel mundial o a nivel si me permiten de la región hace poco participábamos en firmas de convenios con algunas autoridades nacionales de nuestra región como era Honduras Colombia y se destacaba Costa Rica se destacaba que la Ciudad de México atiende un padrón de 8 millones de personas aproximadamente un padrón que muchas veces es comparable con algunos países de la región en su totalidad es una alta responsabilidad la que se tiene en el Instituto de la Ciudad de México para que las personas se den una idea se instalan más de 13 mil casillas en un proceso electoral lo que significa la movilización de cientos de personas como funcionarios electorales y de la impresión de cientos de miles de materiales para que puedan ejercer su voto las personas y ahora lo enlazo con la siguiente pregunta ¿qué pasa con las funciones de atribuciones? en mi primera intervención hablé de manera generalizada de lo que hace el Instituto Electoral Nacional de las tareas digamos que centralizó por la reforma 2014 pero a nivel local siguen existiendo tareas sumamente importantes para nuestros actores políticos y para nuestra ciudadanía una de ellas es que todos los procedimientos que tienen que ver con violencia política en razón de género son atendidos por las autoridades locales el proceso electoral pasado tuvimos cerca de 70 denuncias que tenían que ver con esta violencia que están sufriendo las mujeres al momento de querer acceder a un cargo y violencia que se estaba materializando sobre todo en las redes sociales los institutos electorales locales nos encargamos además de primera mano de la educación cívica con nuestra ciudadanía y de los procesos de participación ciudadana mecanismo que existe en muy pocas entidades de nuestro país y que nos permite que inscribamos proyectos por ejemplo en presupuesto participativo si tú quieres mejorar el espacio en el que vives tu colonia o barrio puedes inscribir un proyecto y hay otra pregunta que yo veía en el chat precisamente Rocío que tiene que ver con eso y me decían en el contexto del voto electrónico por internet que ha implementado el ISM en la elección de Copacos y consulta ciudadana del presupuesto participativo qué importancia tiene la implementación del voto nulo ante la falta de afinidad con un proyecto o un candidato miren para mí el voto nulo sigue siendo una forma de expresión que tiene la ciudadanía una forma de decir ¿sabes qué? a mí no me está gustando lo que estoy viendo en una boleta no me está gustando lo que estoy viendo en una papeleta sobre todo si hablamos de proyectos de presupuesto participativo y sin duda es un mecanismo que contempla nuestra legislación se contabiliza se van a un buzón que dice votos nulos y ahí tu voto no participó digamos activamente para elegir una opción ya sea una candidatura o un proyecto de participación ciudadana pero sí queda reflejado digamos en una estadística como una expresión ciudadana con algo que no le está gustando sin embargo a mí me gustaría más de que estar hablando de voto nulo como una posibilidad digamos de expresarte vayamos pasos atrás la ciudadanía tiene un gran mecanismo que es la rendición de cuentas Daniel lo decía tenemos el gran poder también de quitar gobiernos que no cumplan nuestras expectativas creo que tenemos que mirar más hacia allá cómo revisamos lo que están haciendo los gobernantes cómo somos mucho más exigentes ante las posturas que se están dando en un legislativo congreso capitalino o federal estas propuestas de reforma que se suben me parece muy al vapor y esa es mi opinión personal qué está pasando con las decisiones de nuestro ejecutivo de nuestro poder judicial tenemos mecanismos para revisar hagámoslo exijamos rendición de cuentas a nuestros gobernantes a nivel subnacional nuestras alcaldías por eso creamos también mecanismos para revisarlas a través de las contralorías creo que no debemos de renunciar a la rendición de cuentas antes de llegar al voto nulo porque solamente eso nos va a tener nos va a abrir la enorme posibilidad de tener mejores opciones y si en presupuesto participativo y con esto cierro no te gustan los proyectos que se están registrando también si no me falla la memoria en este año más o menos se registraron 18 mil proyectos en presupuesto participativo si no te está gustando haz el tuyo sube tu propio proyecto si a ti no te gusta que tu vecino haya propuesto que se mejoren las banquetas o las luminarias o que se ponga una cámara de seguridad tienes la enorme posibilidad de inscribir tu proyecto y aquí exhortaría muchísimo a la ciudadanía que no renunciemos no renunciemos a participar no renunciemos a ser escuchados no renunciemos a la exigencia de cuentas tanto de partidos políticos candidatos y también de autoridades electorales muchísimas gracias muchísimas gracias consejera pues sí sin duda alguna las respuestas también han sido muy interesantes y ya nos está comiendo un poco el tiempo entonces yo creo que ya no pasaríamos a la siguiente ronda de preguntas pero sí resaltar que los comentarios vertidos en el chat nos han dado luces los comentarios y también las ponencias nos han dado luces de la perspectiva de la democracia desde el ángulo de la y los expositores a quienes para cerrar el evento les voy a pedir que sean tan amables de compartir con nosotros los comentarios finales en no sé de tres a cinco minutos cada quien y bueno hay una pregunta que está en el chat muy interesante y me gustaría si no tienen inconveniente que la abordaran en estos comentarios finales y bueno la pregunta que nos plantean aquí es qué mecanismos ciudadanos podemos crear fortalecer para contrarrestar la descalificación sistemática e intentos de desaparecer a los organismos autónomos como electorales entonces pues comenzamos con el doctor Daniel Soto no sé si me escucha sí sí muchísimas gracias para finalizar yo señalaría que que las revueltas sociales plantean un objeto de análisis importante al momento de identificar sus causas y la posibilidad de que éstas sigan latentes en el sentido que hay imágenes de todo tipo desde el uso de espacios performance coreográfica memes que se transmiten por redes sociales que de alguna manera están cuestionando aspectos que recaen en la representación democrática y que se pueden convertir en elementos disruptivos para la calidad democrática en la medida que no sea posible identificarlo yo creo que Erika ha dado en el clavo en el sentido de que la democracia es una forma de vida y que debe ser comprendida que los procesos eleccionarios deben estar insertos dentro de un estilo de vida democrática creo que lo que más daña una democracia es la corrupción la corrupción genera pérdida de confianza en las instituciones termina metiéndole la mano al bolsillo la gente va más pobre porque termina no teniendo participación en la esfera pública creo que la medición de las instituciones y la rendición de cuentas son claves para la vigencia de los distintos modelos democráticos latinoamericanos gracias muchas gracias doctor soto le doy la voz al doctor santiago para que nos invita a sus comentarios finales adelante doctor solo un comentario final intentando englobar las reformas o el reformismo electoral desde el régimen autoritario hasta la reforma electoral de 2008 fue abriendo puertas abriendo puertas fue abriendo posibilidades de ampliar la democracia aunque en algunos casos no fuera la intención de quienes detentaban el poder pero la consecuencia fue esa porque quienes detentaban el poder si pretendieron abrir válvulas en que la presión política la presión social pudiera encauzarse por la vía electoral pacíficamente esa es una característica esencial creo que recorre horizontalmente todas estas reformas la de 2014 no está atendiendo o no atendió ningún conflicto electoral no buscó abrir válvulas de participación ciudadana mucho más amplias lo que buscó fue centralizar la organización de las elecciones y homogeneizar los calendarios electorales me río y me sonrío por una razón porque este hay una virtud esencial de la democracia que es la distribución del poder la centralización de los calendarios electorales la homogeneización de los calendarios electorales los partidos que lo propusieron impulsaron pensaron que se iban a beneficiar a sí mismos en la campaña presidencial iban a lograr acumular una fuerza política relevante nada más que lo que sucedió fue que apareció Morena apareció López Obrador como candidato presidencial de un solo partido de una coalición partidaria y pues fue el movimiento que se benefició no quienes lo impulsaron sino fue un nuevo actor político quien se benefició de esa homogeneización y permitió tal acumulación de poder pero el escopetazo que se dieron en el pie se lo dieron los propios partidos los partidos dominantes en ese en ese momento o importantes electoralmente entonces esa fue la reforma de de 2014 una consecuencia política importante y pues las perspectivas que yo veo del gobierno y de la oposición no tienen no tienen la visión de mejorar el sistema electoral de de canalizar la inconformidad ciudadana que existe esa es otra cosa impresionante ninguno de los dos lo ve desde la perspectiva del gobierno que están buscando están buscando el dinero que este puedan obtener de la reducción o desaparición de las instituciones electorales ¿para qué? para que ese dinero vaya a los proyectos icónicos de la 4T es el objetivo este político esencial digo es dinero pero es dinero para legitimar un proyecto político ese ese es y del lado de la oposición la verdad las propuestas de de los diversos partidos yo no les veo un objetivo central ¿cuál es el objetivo central? o como diría Norberto Bobbio ¿cuál es la estrella polar para la transformación democrática de la propuesta de la oposición? no hay ese objetivo tienen algunas propuestas aisladas ¿no? tal vez pudiéramos valorar alguna de ellas como positiva pero hace falta tener una estrella polar hace falta tener visión de estado y esa es una carencia muy relevante en la oposición digo desde parte del gobierno tiene muy claro su objetivo ¿eh? tiene el dinero para invertirlo en sus proyectos icónicos incrementar su legitimidad y este continuar un sexenio más digo que desde el punto de vista político es legítimo claro que es legítimo que pide a continuar 6 años 18 años más no no sé cuánto tiempo lo vaya a lograr pero ese es su objetivo eso sí lo tienen muy claro podemos no estar de acuerdo en ese objetivo pero lo tienen claro gracias muchas gracias doctor Santiago pues igual muy interesantes los comentarios que nos está planteando nos quedamos sin duda alguna con ese tema que está poniendo en la mesa y pues a ver qué pasa en un futuro qué cambios vamos a ver en los próximos días maestra Erika adelante por favor gracias querida Rocío de manera muy breve cerraría qué necesitamos para contrarrestar primero seguir haciendo demasiada pedagogía las autoridades electorales estamos obligadas a seguir saliendo a todos los foros que sean posibles para explicar de la mejor manera a las personas de qué de qué va el ejercicio de sus derechos qué podría estar en riesgo cómo se fortalece la democracia y sobre todo transparentando nuestro trabajo día a día para que tengan conocimiento de las actividades segundo más foros como estos foros como estos en donde podamos contrarrestar nuestras ideas opinar siempre es importante escuchar al otro escuchar la perspectiva comparada para darnos cuenta que tenemos muchísimas cosas en común que hay experiencias que nos permiten aprender de otros países de otros momentos históricos y tomar las mejores decisiones adaptándolas a nuestra realidad social tercera hay que combatir la desinformación con información estar todo el tiempo dando datos ciertos concretos no hay que creernos esa cuestión de que existen otros datos existen formas de poner los datos a disposición de la ciudadanía pero no existen otros datos entonces hay que ser muy muy ciertos y muy concretos de lo que estamos transmitiendo y cerraría también con esto que decía el doctor Javier Santiago recientemente nosotros vivimos una reestructura todos lo saben en el Instituto Electoral de la Ciudad de México porque estaba desde el Congreso Capitalino por el partido mayoritario el partido Morena que desapareció cinco unidades técnicas importantísimas en nuestro instituto como aquella dedicada a género derechos humanos vinculación fiscalización organización y capacitación de nuestros funcionarios con ese objetivo el objetivo de ser más baratos no había un objetivo y una revisión institucional para saber si efectivamente eso nos iba a hacer tener autoridades más eficientes institutos más eficientes eso es lo que necesita nuestra ciudadanía que nosotros seamos eficientes que les demos una mejor calidad del trabajo que estamos realizando no que vengan recortes presupuestales o reformas estructurales que lo único que están buscando es abaratar a los órganos electorales capitalinos y en general a los del país de aquí hay que tener mucho cuidado también la ciudadanía revisen revisen qué está pasando pregunten porque el discurso respecto a que somos autoridades electorales caras o una ya sabes esta élite dorada no es cierto no ganamos más que el presidente de la república por más que quieran decirlo vayan y revisen los datos por favor de cuánto gana un presidente de la república vean todos los servicios que van de la mano de tener una presidencia de la república no estoy criticando que los tengan claro que tenemos que tener un poder ejecutivo fortalecido que reciba todo lo necesario para poder realizar su trabajo estamos hablando de la presidencia de la república necesitamos cuidar a nuestro ejecutivo pero eso no significa que no cuidemos al resto de las instituciones y autoridades electorales de nuestro país y que creamos en discursos que no abonan en nada y solamente crean esta esta polarización y este nivel de odio que no contribuye a lo que estamos necesitando que es crear verdaderamente decisiones colectivas que fortalezcan el ejercicio de nuestros derechos en toda índole entonces simple y sencillamente por favor busquen la información revísenla confrontenla no repitan discursos solamente por hacerlo y solamente solamente crean en todo aquello que verdaderamente tenga una fuente seria una fuente formal y una fuente que les permita confrontar muchísimas gracias Rocío muchísimas gracias doctores Javier Santago Daniel un placer y un orgullo compartir la mesa el día de hoy con ustedes muchísimas gracias pues así llegamos a la conclusión de este evento en verdad quiero darle las gracias a nuestros tres dos ponentes nuestra ponente dos expositores y expositoras doctor Javier Santiago muchas gracias por atender este llamado que le hicimos gracias al doctor Daniel Soto desde por allá desde Chile que está muy lejos y que gracias a estos medios pues ahora sí que tecnológicos hemos podido reunir en esta mesa virtual a tres personalidades muy importantes muy significativas y pues sin duda alguna muy expertos en la materia que es el sistema electoral y el avance desde el nivel regional nacional y desde luego a nivel local como bien lo mencionamos en un principio no quisimos dejar de lado pasar este día tan importante como es el día internacional de la democracia es un día para ya sé que fue el 15 de septiembre pero es un día para hablar para hacernos notar para hablar qué ha pasado qué ha pasado tanto a nivel América Latina a nivel nacional y sin duda alguna pues ahorita estamos justamente marcando cambios en nuestra reforma bien no sabemos si van a se van a dar o no se van a dar pero es importante pues saber saber cómo estamos posicionados nosotros como Instituto Electoral de la Ciudad de México cómo estamos en la docencia cómo nos ven por fuera cómo nos ven nuestros habitantes de la Ciudad de México y pues sí sin duda alguna más eventos como este y pues ojalá que puedan atender a futuros eventos que estaremos realizando muchísimas gracias por su atención y bueno yo les cedo la voz al maestro Leopoldo Madrigal gracias la licenciada Rocío Bernabé de igual manera rápidamente sumarme al agradecimiento a la maestra Erick Estrada al doctor Daniel Soto al doctor Javier Santiago por su amable tiempo disposición para comentarnos en esta época de cambios pero también de memoria donde nos encontramos situados históricamente políticamente socialmente donde todos somos actores indispensables de los cambios de América Latina al público que nos acompañó el día de hoy e invitarlos a los eventos constantes que estamos impulsando en las diversas áreas del Instituto Electoral de la Ciudad de México por supuesto también a nuestra moderadora la licenciada Rocío Bernabé por la disposición para este esfuerzo así con los compañeros de la unidad técnica de comunicación social y difusión del instituto que hicieron un gran trabajo en esta transmisión la cual quedará grabada en la plataforma de YouTube del Instituto Electoral de la Ciudad de México entiendo que ha habido algunos trabajos académicos que hoy mismo están siendo este evento fuente para algunos de ellos también les damos todo el apoyo y la disposición para poderle dar seguimiento a estos trabajos muchas gracias a todas y todos buenas tardes y estamos en contacto hasta pronto buenas tardes buenas tardes gracias Gracias.